Tú, que siempre apuntaste alto, que nunca tuviste miedo a arriesgar, tú, que soñaste con los profesores más inspiradores y vivir experiencias transformadoras, que buscas prácticas desde el principio para tener empleabilidad al final, tú, que te pareces a los demás, pero tienes tu propia forma de pensar y actuar, tú, que soñaste con serlo todo, aquí lo tienes todo. CEU Cardenal Herrera. Más que una universidad.